El jefe del Estado, el presidente de la República, Luis Abinader, se desplazó hacia San Francisco de Macorís y él dispuso la ayuda inmediata a las zonas afectadas del Bajo Yugo. El presidente estuvo aquí y dispuso la ayuda inmediata. Ahí lo vemos en el medio de la gobernadora y del senador Franklin Romero. El presidente vino rápido y llevando soluciones. Veamos. Todavía me parece que hay muchos sectores incomunicados. Estamos aquí para que sepan que les vamos a dar todo el aporte. Pero necesitamos principalmente de mucho civil, de mucho sentido, de más de justicia y de comunidad para ir atendiendo a los que están en peor situación. Lo primero es salvar vidas. En caso de que existan algunas que estén ahora mismo en peligro. Eso es lo primero. Y después entonces pasar a resolver los temas materiales. Nos acompaña, como ustedes saben, el senador Franklin Romero. Nos acompaña también la gobernadora Tomara, diputada Torina de Aquín, el alcalde de Iquio de San Francisco. También candidato y comunitario de San Francisco, Álex Díaz, entre otros funcionarios ya del gobierno de aquí de la provincia de San Francisco de Madrid. Lo importante, señores, es que todos tenemos, en el sector agropecuario, las comunidades, para tanto la ayuda de viviendas, como también de las vías, tenemos que ir organizando. La ayuda va a llegar y va a llegar más rápido de lo que creen. Hemos declarado todo el país en estado de emergencia para poder facilitar los rápidos de los plásticos. Usted sabe que son bastantes en el gobierno para controlar lo normal, pero vamos a trabajar para que eso le llegue a usted. Bueno, ahí está el jefe del estado, Luis Avirader, que ha venido con mucha responsabilidad a buscar soluciones y a llevar ayuda a los necesitados en el Bajo Yuna. Qué bueno, presidente. Qué bueno que hay una gran preocupación por la provincia de Duarte y que se quiere colaborar. Pero el presidente hoy también cometió un exabruto. Un error en unos pronunciamientos. El jefe del estado dice que fueron 23 años sin que se actuara el paso a desnivel de la 27 de febrero. Con Máximo Gómez. Él dice, y yo carro con tres de esos 23. Es decir, que el presidente Avirader le está atribuyendo la responsabilidad a los gobiernos anteriores. Una torpeza, presidente. Ya el PLD no está en el gobierno. Quien está presidiendo el país, quien es el jefe del estado, es usted. Ya terminando este cuatrenio, es un absurdo atribuirle problemáticas a las gestiones anteriores. Entonces, cuando es el gobierno actual que está obligado a asumir los problemas, las necesidades del país. En este momento, además, hablamos del cambio, hablamos de correcciones. Entonces, no se debe atribuirle el problema a las gestiones anteriores. Es un error, presidente. No debe ser. No puede ser. Yo creo que más bien todos son culpables. Ellos, porque no tomaron las correcciones a tiempo, en su momento, y esta gestión también porque no lo hizo estando. Ahí nadie puede excluirse. Todos son culpables. El gobierno de Leónel Fernández, los gobiernos de Daniela Medina, y esta gestión gubernamental. Entonces, no vengan con eso, de por Dios. No estamos ayudando en nada. Además, la gente no es tonta. La gente entiende y sabe, ¿eh? Por favor, presidente. No debe ser. No puede ser. No puede ser.